qué tal familia cómo están dicen que el amor todo lo puede dicen que el amor te cambia la vida dicen que el amor es ese toque mágico le da sentido a cualquier situación que cambia vidas que cambia cualquier corazón que cura cualquier corazón dañado que puede regenerar cualquier mala situación pero que el amor el amor lo puede todo entonces hoy como sabrán el día de ayer tuve que recurrir a cosas extremas dejar de dejar de dejar a un lado los miedos y llevarme a mi novia para poder vivir una luna de miel en este momento maguito no está conmigo pero le estoy preparando una sorpresa tengo me he inspirado con ella para demostrarle cuánto la quiero cuando la amo que no importa los problemas que no importa las circunstancias que no importan las dificultades siempre la voy a elegir entonces en este momento me encuentro en en así decirlo bueno puerto viejo una ciudad que no me arras no no ha recibido muy bien entonces estoy preparando hoy bueno lo van a ver yo sé que ahorita ahorita se ve esto es puerto viejo pero en la noche esto tiene una vista increíble y estoy preparando una sorpresota para ella una sorpresota para ella yo sé que mañana lo van a esperar espérenlo mañana porque mañana es que va a salir el vídeo así que pues nada solo quería contarles que el amor lo puede todo que el amor te cambia la vida que no tengas miedo a amar que no tengas miedo a enamorarte que no tengas miedo a ser feliz que no tengas miedo si los padres de tu novia se oponen que no tengas miedo si tú cometer errores que no tengas miedo a equivocarte asume cada error como crecimiento como una nueva lección como una oportunidad para empezar nuevamente desde cero a hacer las cosas bien entonces yo he podido amar si yo he podido enamorarme si yo he podido ser feliz sin ver diferencias sin ver físicos sin ver etiquetas o clases sociales sin mirar los comentarios los comentarios o lo que diga la gente entonces cualquiera puede enamorarse créanme que muchas veces dudamos de nosotros mismos cuando alguien nos engaña cuando cometemos un error pero todo eso se todo eso se va todos esos miedos se van todas esas inseguridades se van con un poco de amor con un poco de cariño simplemente tengo que darle gracias a este increíble lugar que portugués o manaví tengo que pedirle disculpas a mi señorita señorito familia de mayito por favor discúlpeme por haberme la llevado de esa manera pero es que no podía dejar de vivir este momento junto a ella este momento muy importante porque si decidimos iniciar una vida juntos si decidimos darnos un sí si decidimos amarnos incondicionalmente no puedo no podía permitirme no vivir este este momento tan importante como la luna de miel pues créanme que no tengo palabras para describir lo que siento no tengo palabras para describir todas las cosas que quiero hacer para decirles la locura que quisiera hacer para contarles que que me atrevería cualquier cosa por verla sonreír para contarles que que no importa cuánto pase el tiempo siempre la voy a elegir que no importa los problemas que tengamos mientras tú y yo nos elejamos vamos a poder nunca sueltes mi mano nunca dudes de lo que siento por ti y pues nada no sé cuando se empezó a escribir nuestra historia solo puedo decirte que no quiero que se acabe y que el día que se acabe sea porque dejemos de existir porque nuestro Padre Celestial nos ha llamado a reunirnos nuevamente con él y que será solamente es el único motivo por el que nos separemos decirte que problemas van a haber siempre que inconvenientes van a haber siempre pero que si asumimos la valentía de elegirnos a pesar de los problemas de elegirnos a pesar de las circunstancias difíciles porque es en las circunstancias difíciles cuando realmente se pone a prueba el amor que sientas por una persona amar cuando todo está bien es lo más fácil amar cuando decir te amo es lo más sencillo el verdadero reto es elegir todos los días a esa persona el verdadero reto es elegir a la persona que amas cuando estás enojado asumir con responsabilidad la decisión de amar asumir con responsabilidad que si una persona te ama te entrega su corazón te pone su corazón en mandaja de plata y lo tienes en tus manos y que eres tú el único que puede o bien decidir apretarlo romperlo y causar dolor a la persona que decidió confiar en ti lo mejor que tiene que es en sus sentimientos ponerse vulnerable ante ti o puedes simplemente decidir todos los días hacerla sonreír darle mil y un motivos para que siempre quieras estar a tu lado darle mil y un motivos para que para que luchen para que sigan creciendo y para que el amor no decaiga gracias a todas las personas que día a día nos están enviando mensajes bonitos que nos desean lo mejor del mundo gracias a Puerto Viejo porque hasta ahora las personas que nos han visto aquí nos han recibido de la mejor manera con un abrazo con una foto sobre todo a Mayito al guía turístico a los guías turísticos aquí está el guía turístico aquí está el guía turístico el que nos... Kelvin gracias ñaño gracias por mostrarme el lugar porque por si estamos acá si que él nos tiramos aquí porque él nos dice bro, vámonos para acá arriba vámonos a conocer un lugar vamos a que veas este lugar vamos a que... quiero regalarte la mejor vista de Puerto Viejo y cuando yo vi el lugar yo dije aquí es aquí es a donde quiero quiero regalarle esta vista a Mayito quiero regalarle esta experiencia y pues bueno el resto el resto ya lo verán mañana 8 pm hora de Ecuador verán mañana el vídeo hoy hoy decido ser feliz hoy decido vivir hoy decido reescribir nuestra historia hoy decido hacer las cosas bien y pues ah... ahí están las chicas que están ayudando están haciendo cosas muy lindas yo siempre... siempre me gusta ser agradecido así que... ahí están las encargadas en... en poner las cosas bonitas chicas saluden saluden tienen vergüenza tenemos 4000 personas viéndonos solo 4000 nada más son vergonzosas pero bueno todo lo que... lo bonito que van a ver mañana ellas son las responsables así que bueno denles mucho amor si llegan a ver si las conocen y yo lo que tengo que decirles a ustedes es gracias por dejarnos por inspirarnos mejor dicho porque hay personas así como hay personas que nos dicen muchas cosas bonitas hay otras tantas que nos dicen cosas feas cosas desagradables pocas cosas poco agradables cosas que si no tuviéramos la suficiente madurez emocional la suficiente fortaleza emocional ya hace rato hubiéramos dejado de existir por ejemplo aquí como... son puros show y que vivan los cuernos es una pena que sobrevivan del desastre de vida que llevan mamita estar solo es difícil estar con una pareja es difícil pero tú eliges cómo complicarte la vida o sea créeme lo más... cuando sucede algo malo en una relación lo más sencillo es decir terminamos lo más fácil es tirar todo por la borda lo más fácil es... huir huir porque cuando las cosas no están bien la gente huye se va y es ahí cuando te das es en ese momento cuando te das cuenta que esa no es la persona que tú esperabas que esa no es la persona que tú creías o que el amor no era tan fuerte como tú... como tú pensabas entonces decirles a las personas que no creen en el amor que primero que nada se amen a sí mismas porque el amor empieza en ti si tú no te amas a ti mismo no vas a poder amar a nadie ¿por qué? porque cuando te amas a ti siempre vas a querer darte lo mejor y cuando te das lo mejor y cuando te das lo mejor no recibes migajas del mundo si alguien te lleva migajas tú dices gracias llévate tus migajas a otro lado así que bueno familia decirles a todos que gracias por tanto amor gracias por tanto cariño una vez más Puerto Viejo gracias por esta hermosa vista gracias por esta increíble ciudad que ha construido y bueno nos vemos mañana con el vídeo de una de las sorpresas una de las sorpresas que he preparado para Mayito no las voy a publicar todas pero bueno gracias por el amor les deseo lo mejor del mundo mucho más para todos besitos para todos y gracias simplemente gracias chau chau